Toda la soltera con la mano arriba Toda la soltera con la mano arriba, arriba Toda la soltera con la mano arriba, arriba Como eso de las diez, ella se puso bonita Y llama a sus amiguitas y le dijo que La pasarán a buscar para ir a algún lugar Para abrir una botella, olvidarse de la pena Y no llorar y no pensar en esa idiota Que la hirió, la lastimó, la engañó Y la hizo llorar, la hizo llorar Ganó una botella, es la de tequila No vale la pena, llorar con nadie en la vida Y sus amigas me dicen, toma chupa y olvida Es mejor quedarse sola, sin nadie que te joda Dale una botella, que sea de tequila No vale la pena, llorar por nadie en la vida Y sus amigas me dicen, toma chupa y olvida Es mejor quedarse sola, sin nadie que te joda Sigue tranquila, bebiendo ron y tequila Con tus amiguitas que son pura polla fina Todos son solteras y nadie la domina Y el que da papaya, de una vez camina Está dolida, pero eso no le interesa Y cura su dolor como un trago de cerveza Quiere sacarse los problemas en la cabeza Y que le hablen amor, que pereza Si comienza a llamar, ignoralo Prohibido llorar, olvídalo Y si se pone intenso, bloquealo Pa' que sepa que todo acabo Dale una botella, que sea de tequila No vale la pena, llorar por nadie en la vida Sus amigas me dicen, toma chupa y olvida Es mejor quedarse sola, sin nadie que te joda Dale una botella, que sea de tequila No vale la pena, llorar por nadie en la vida Sus amigas me dicen, toma chupa y olvida Es mejor quedarse sola, sin nadie que te joda Mejor solita, sola, ella quiere ser libre Quiere bailar hasta que el suelo vibre Que no hay nada que la desequilibre La segura, ella sabe que un calibre No la esté chachando, que ella no quiere na' No la esté machiando, que ella no quiere na' No la esté llamando, que ella no quiere na' Na, na, na' Se comienza a llamar, ignoralo Prohibido llorar, olvídalo Y si se pone intenso, bloquealo Pa' que sepa que todo acabo Comenzó de las diez, ella se puso bonita Y llama a sus amiguitas y le dijo que La pasarán a buscar, para ir a algún lugar Para abrir una botella, olvidarse de la pena Y no llorar, y no pensar En ese idiota que la hirió, la lastimó La engañó y la hizo llorar La hizo llorar Dale una botella, que sea de tequila No vale la pena Llorar por nadie en la vida Sus amigas le dicen, toma, chupa y olvida Es mejor quedarse sola, sin nadie que te boda Y esos cajoles representando la soca panameña 507, bueno, prohibido llorar Ya tú sabes quiénes son Ya tú sabes quiénes son Ya tú sabes quiénes son No te oigo cuando tiburón